Música Ante el riesgo de inundaciones por las constantes lluvias, habitantes de la Colonia 23 de Marzo en Morelia, dijeron sentirse vulnerables por la falta de atención de las autoridades a esta zona de la ciudad. El plan DN3 surgió en el periódico nada más, pero así que ellos se han dicho que vamos a donar X, que no vieron todos los desastres que había y se fueron. Habitantes de la Colonia, situada al norponiente de Morelia, aledaña a un canal de Aguas Negras, dijeron que pese a las lluvias apenas empiezan y no han recibido apoyos para proteger sus familias y bienes. Aquí no, aquí no, nada más a la escuela, fue lo que anduvieron ahí limpiando los de Protección Civil. Agregaron que si bien Protección Civil recorrió el área tras la tromba del pasado martes, se limitaron a evaluar daños y limpiar parcialmente espacios públicos. Protección Civil pues nomás pasó y le dieron a mi esposo una cinta para que colocara que había peligro pues porque estaba muy fea aquí la calle. Para nada, nadie. Vino el ejército y vino todo, pero nomás vino y observó y se fue, tranquilo. El retiro de piedras, lodo, basura y otros residuos que el caudal arrastró por las calles durante las intensas lluvias de la semana anterior, corrió por cuenta de los propios vecinos. Nosotros limpiamos lo que es cada quien el área de su casa y así lo hicimos, con sus propios recursos. Ajá, sí, y aquí mucha basura y salieron como cuatro costales de pura basura. Vecinos de la 23 de marzo afirmaron que aunque en los últimos años no se han registrado percances graves durante la época de lluvias, no están exentos de que los escurrimientos de drenes, canales y asentamientos cercanos invadan sus hogares, pidieron a las autoridades mayor atención. Con información de Fátima Paz, informa, Guasar TV.